...rápido porque esto significa que la matemática si uno se pone a pegarse, pegarse, pegarse se pega si uno lo analiza rápido lo entiende, de acuerdo entonces, en el esquemático ya ustedes conocen las cuentas bueno, lo dice el dicho, ¿verdad? patado alimentación de corriente alterna, sistema de protección sistema de filtrado y llegamos a rectificación ¿de acuerdo? tenemos corriente alterna, llegamos al cuadro de diodos y obtenemos corriente directa la corriente directa la terminamos de filtrar en este capacitor ¿vamos bien? la corriente directa de este capacitor va a llegar hacia este transformador que es el transformador chopper de rectificación también en este caso de conmutación es el transformador chopper transformador de conmutación este transformador recibe por línea P1 por acá la corriente directa en el paso cuando llega aquí inmediatamente aparece la tensión rectificada en este pinz y esa rectificación que llegó acá inmediatamente me va a generar a mí una tensión de referencia pero ocurrió algo muy interesante este regulador este regulador tiene internamente un montón de componentes un montón de cosas podemos buscarlo es este este que está aquí ¿vale? entonces este amigo tiene salidas alimentaciones se le ocurre y conmutación izquierda ¿vale? entonces cuando llego aquí yo ya tuve una conmutación o estoy esperando una conmutación llega el voltaje inmediatamente que llegó el voltaje este elemento conmutó a tierra y me generó una tensión aquí 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 y acá ¿de acuerdo? esa tensión es leve es una tensión inmediata súper rápida ¿verdad? recordemos que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo ¿verdad? entonces súper rápido eso súper rápido que ocurrió ahí me generó una tensión en estas líneas de B1 B2 y en estos secundarios ¿verdad? eso que ocurrió se va a monitorear en este punto de acá todo esto que vimos acá y va a bajar por acá y se va a monitorear en este punto de acá continuo diciéndoles que el IC11 C50 se va a encargar entonces primero recibir alta tensión y luego va a monitorear vea que hay elementos de rectificación elementos semidivisores de tensión y paralelo rectificación y bobinas de tipo perna de perrita por el otro lado tengo resistencia resistencia capacitora entre acá el pingüino ¿verdad? lo que quiere decir que quien llega antes B2 porque es una línea directa ¿verdad? autopista contra un montón de huecos ¿verdad? ¿cierto? entonces se monitorea en P5 y en P5 ¿está bien? una vez que se monitorea en P5 sale un voltaje que se replica y llega al pin 4 en este pin 4 yo ya determiné que llegó el voltaje al pin 5 y llega nuevamente ahora al pin 1 en el cual este elemento se va a encargar de decir muy bien enciendo o apago de acuerdo a mi nivel de referencia en el pin 2 ¿de acuerdo? el pin 2 es un elemento que en este caso se va a encargar de decir a mi que la fuente computada está encendida ¿está bien? ¿de acuerdo? la fuente computada está encendida ¿qué viene? ¿por qué me di cuenta? porque ya el voltaje que apareció en B1 nivel 2 en el instante que ocurrió aquí ocurrió acá ocurrió acá ocurrió aquí y ocurrió acá ¿cierto? de esta forma y supongamos esta línea vamos a ver esta si será esta es la manitorea se rectificó se filtró se filtró más se atrasó un poquito y se generó una tensión de stand-by no solo stand-by sino varias tensiones ¿vale? están tensiones conmutadas sino conmutadas bajamos por aquí para observar que se monitoreó se monitoreó la tensión en este regulador y este regulador me dijo a mí claro aparece una tensión excelente entonces eso quiere decir que el voltaje que yo tenía aquí que también apareció en el momento que yo conecté acá también el monitoreador acá va a aparecer va a aparecer controlado en el pin 1 del octocoplador ¿vale? y el octocoplador se va a encargar de generar una luz controlada mediante el valor R de el IC de 1200 ¿de acuerdo? por lo tanto aquí yo tengo un nivel de corriente específico este nivel de corriente me genera una luz y esta luz me va a generar en el octocoplador en los pines 3 y 4 con tierra caliente otro nivel de corriente que va a ser monitoreado en el pin 2 de este circuito integrado para que este circuito integrado internamente determine por medio de su circuitería que nuevamente la voy a mostrar es esta cuando inicia cuando se detiene cuando está encendido cuando está apagado mediante un montón de controles internos que tiene ese devolvador ¿vale? o sea él va a monitorear un voltaje secundario cuando se monitorea ese voltaje secundario mediante corriente yo voy a observar este elemento que se cumple el pin 5 tiene voltaje el pin 4 tiene voltaje el pin 1 tiene voltaje y el pin 2 en este momento acaba de cumplir tener tensión más tierra en otras palabras de ese elemento empiezo con voltaje actualmente ¿vale? ¿por qué? tengo V más en el pin 5 tengo voltaje de referencia en el pin 4 tengo voltaje de referencia menor en el pin 1 de los estrellados de protección y tengo el voltaje corriente de referencia en el secundario y me dice que ya puedo computar a qué frecuencia a qué velocidad en qué momento eso se llama modulación de ancho de fase ya lo vamos a ver que es de ancho de pulso ¿verdad? y si este elemento se permanece conmutando entonces yo voy a tener que él va a tener una conmutación de encendido y apagado en este dominado primario para que se obtengan entonces así los voltajes en esta línea en esta línea en esta línea que van a aparecer por medio de los sistemas de protección y que van a llegar a los reguladores entonces algunos voltajes pasan directo otros se quedan en los reguladores los que se quedan en los reguladores van a esperar P of L y P of L2 ¿verdad? una vez que se lideran esos cursos los conmutadores perdón los reguladores que tenían ya un voltaje de referencia que no es de stand-by pero que si en el momento que yo conecte la fuente aparecieron van a permitir regular y van a generar voltajes secundarios que van a encender el display que van a encender este el grabador que van a pasar el video en pantalla etc ¿de acuerdo? si ok entonces me hizo esto un poco y me falta explicarle lo de el web entonces si yo tengo un transistor que por medio de corriente entra en corte o saturación lo que voy a hacer es yo le digo encienda y apague encienda y apague ¿verdad? encendido apagado ¿de acuerdo? este encendido apagado que yo tengo acá va a hacer que el voltaje que está ahí pase hacia una carga ¿de acuerdo? entonces si yo le digo a él satúrese de corriente y esto es NPN entonces lo que está aquí pasa a la carga ¿de acuerdo? o pasa a tierra según lo que yo tenga establecido ¿de acuerdo? y lo que yo tengo acá que se me ha apagado va a hacer que aquí aparezca como un abierto y me va a decir a mí que no pasa a la carga ¿verdad? no puede ser un caso contrario puedo ponerlo aquí arriba si yo lo pongo aquí arriba entonces mi carga está aquí y él va a tener voltaje mientras que el transistor está apagado ¿de acuerdo? pero si yo lo pongo corriente entonces mi carga se va hacia tierra y aquí se abre claro hasta ahí ¿verdad? entonces ¿qué pasa si yo hago una variación aquí? aquí se llama modulación de ancho de pulso ¿qué es el pulso? esto ¿cuál es el ancho del pulso? esto ¿verdad? entonces yo puedo hacer que este pulso sea este pulso durante un instante baje encienda y en ese ancho exactamente igual baje encienda y otra vez ¿verdad? varió varió el tiempo del pulso claro y esa variación del tiempo del pulso me genera a mí que esté más tiempo encendido o más tiempo apagado eso ¿cierto? por lo tanto la carga supongamos que yo tengo aquí un amperio en 5 volts así y eso está aquí subió ahí ¿verdad? ahora sí le quite le quite eso y durante ese tiempo entonces vea lo que se produce va bajando va bajando va bajando a esa velocidad ah pero otra vez ahora sí volvemos al punto donde la carga vuelve vuelve ¿lo vieron? se genera un diente cierre no hay nada sin al diente cierre eso fue en el plano canadero que lo vimos ¿cierto? igual que en una fuente conmutada pero en la parte del transformador es encendido y apagado yo lo puedo controlar mediante una modulación del ancho del pulso ¿verdad? y esa modulación del ancho del pulso se hace aquí vean que se monitorea el voltaje secundario ¿verdad? ¿verdad? ese monitoreo del ancho del pulso es lo que va a entrar aquí ¿por qué ese monitoreo? porque si digamos aquí aumenta el consumo se aumenta la corriente que se exige el ancho del pulso puede aumentar para compensar que la corriente sea estable y después disminuye el ancho pulso en caso contrario ¿verdad? va de acuerdo al consumo acorde a lo que yo tenga acá puede aumentar la corriente puede disminuir la corriente pero ese aumento o disminución que yo tengo ahí se va a monitorear para que el encendido y apagado de este amigo sea mayor o menor tiempo y ese mayor o menor tiempo va a generar dientes de sierra más amplios o menos amplios por lo tanto si la corriente de consumo aumentó aquí la corriente aumenta el voltaje baja siempre ¿verdad? entonces la idea es que aquí se haga la compensación corriente de contraria la corriente aumentó entonces ahora lo que hay que hacer es que la corriente baje a un nivel estable y que el voltaje suba al nivel de estado ¿cuáles eran los tres dígitos? 1 amperio y 5 voltios entonces si esto subió a 1.5 amperios ¿verdad? el voltaje de 5 voltios bajó a 4.5 voltios ¿verdad? ahora mediante toda esa cifretería tenemos que compensar ¿a qué? a tener 1 amperio 5 voltios ¿de acuerdo? vean que yo puedo bajar 1.2 amperios 4.8 voltios 4.8 voltios si ese es al principio funcionamiento de una fuente conmutada es así tenemos que entenderlo muy bien porque en fuentes conmutadas de pantallas de plasma y el CD es muy preciso eso mucho más difícil ¿verdad? entonces ¿dudas? creo que yo no sé digamos en este en el transformador chopper ¿me están echando corriente al termo? no nunca nunca hay al termo otra vez vean ya está recto vamos a ir borrando el transformador conmutador recibe aquí al termo ok y aquí hay rectificación esa rectificación llegó acá ¿verdad? y esa rectificación viene aquí y aquí entonces al conmutar cuando él enciende o sea cuando yo a un transformador de corriente alterna de la turma directa él hace esto en los secundarios y cae aquí pero si yo controlo el tiempo que esto va a estar con corriente y directa y con tierno entonces él me da eso en el secundario aquí aquí y acá ¿por qué? porque este amigo se encargó de encender y apagar y targo y con él en el directo o sea hacer una comunicación ¿estamos claros? ¿sí? ¿dudas? ¿otra más? vamos a ver profe esta fuente tiene mucho más protecciones que gracias sí entre más caros el equipo más protecciones tiene sí claro tiene bastante mucho más fino mucho más digitales ¿qué más? profe ahí me está tirando también varios varios voltajes dos voltajes gramos no mira tres tres y en el secundario se convierten esos tres en conmutados y no conmutados los conmutados los no conmutados o sea directos son tres al procesador stand-by y hay otras líneas hay más 5 voltios 2.3 y 12 voltios no conmutados y hay unos conmutados que llegan a reguladores y que hay que darles encendidos para que pasemos de tres líneas como a 5 o 6 líneas como en tanto pero en este no tiene tantos digamos reguladores como el 7805 o el 782 sino que es regulado por medio de un solo regulador y por un 0 no esa es la información interna de ese regulador vamos a buscar un celular este integrado se llama este es el que dice ese SMAE se llama un grabado que son unos tipos SMAE se llama IC2-C0 IC2-C0 es eso no está no está pero vea que digamos esos reguladores son como este usted ve solamente un amplificadorcito operacional puesto pero vea que tiene esta información de bloques el mismo sigue el control de apagado operacional de nuevo de protección de rectificación referencia de voltaje de circuito salidas entradas controles tierras y voltaje de referencia en bloques bien ok ¿alguno al favor? muy buena ¿alguno? nada nada ¿alguno? ¿alguno? ¿ya sabe que te pedí algo a hacer? ¿alguno? ¡todo esto! ¿alguno? ¿alguno? ¿listo?